A más información, el diputado electo por Unidad Demócrata, Luis Felipe Dorado, indicó que el partido siempre vino luchando en contra de la corrupción y aseguró que en la reunión de Unidad Demócrata se está proponiendo la lucha del pacto fiscal. Dijo además que Unidad Demócrata promoverá y defenderá el debate parlamentario, haciendo respetar la independencia de poderes. ... contra la corrupción, pero estamos proponiendo en esta reunión de Unidad Demócrata que la primera lucha tiene que ser el pacto fiscal. El pacto fiscal es una lucha no solamente de Santa Cruz, sino de todos los departamentos del país. Estamos hablando de que el gobierno nos está estafando a todos los departamentos y a todos los municipios ya cinco años. La ley manda de que los censos se hagan los años caídos en cero. Sin embargo, se hizo el año caído en dos y ya vamos a caer el año caído en cinco y hasta ahorita no se hace la repartición. Esto se muestra de que el gobierno no tiene la predisposición de querer dar los recursos que corresponde, que por derecho le corresponden a cada departamento y a cada... Vamos ahora...